¿Qué tal amigos de Oceta Producciones? Les saluda Vera, la reina del despecho y en esta ocasión quiero enviarles un abrazo muy especial y mis más sinceros deseos de Feliz Navidad, que haya mucho amor, mucha paz en cada uno de sus hogares y que Jesús nos regale un 2018 lleno de salud, de vida y de prosperidad.